Si quieres una opinión rápida y directa, tenemos que decirte honestamente que Spider-Man lejos de casa es una muy buena película, que mantiene con fidelidad el estilo tan característico de Marvel, ofreciéndonos grandes secuencias de acción, momentos épicos, referencias a todo el universo y mucha pero mucha comedia. Si, la película cuenta con algunos momentos que de seguro se prestarán para el debate, pero desde ya podemos decirte que nuestra reacción ha sido muy pero muy positiva. En esta nueva edición de Expediente Fandango, analizaremos lo bueno y lo malo de esta nueva entrega del UCM. Gran parte del video estará sin spoilers, así que puedes verlo con total libertad, pero durante los minutos finales revelaremos algunos detalles importantes para explicar mejor ciertos puntos. No te preocupes, serás advertido cuando llegue el momento. Sin más que agregar, empecemos. Primero arrancaremos con lo positivo. Spider-Man lejos de casa nos trae de regreso a Peter Parker, quien a consecuencia del chasquido sigue siendo un adolescente con los mismos dramas existenciales y problemas para relacionarse con el sexo opuesto. Sin embargo, a diferencia de lo que vimos en Homecoming, el trepamuros ahora es considerado un héroe de alta jerarquía, siendo llamado por algunos tabloides como el nuevo Iron Man. Su incapacidad para expresar sus sentimientos hacia MJ y la enorme responsabilidad que conlleva ser uno de los vengadores más poderosos del mundo, ponen a Peter entre la espada y la pared. ¿Está preparado para someterse a tal presión o prefiere seguir manteniendo un perfil bajo? Este es el gran dilema que plantea la película, y que como ya hemos visto en anteriores versiones del arácnido, funciona bastante bien, ya que nos permite acercarnos y generar empatía con el personaje, entendiendo sus miedos y motivaciones. De manera muy primordial, sigue siendo el mismo Peter que todos conocemos, quien comprende que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Pese a que esta frase nunca ha sido dicha de manera explícita dentro de la saga protagonizada por Tom Holland, y es que otro punto a favor nace a partir de esta premisa. Pese a que algunos fans se encuentran disconformes por la reinterpretación que ha tenido el superhéroe en el cine, lo cierto es que ni Marvel ni Sony tienen la intención de que este Spidey se parezca al de Garfield o Maguire. Con esta secuela, el director John Watts reafirma su propuesta de traernos un hombre araña mucho más acorde a esta época, donde la tecnología y las tendencias son pilares de la cultura popular. Todo esto, sumado a la integración de un genial Jane Gyllenhaal, hace que la película sea sumamente entretenida y entrañable. Gyllenhaal está más que perfecto en el rol de Quentin Beck, y su relación con Peter resulta orgánica y natural, logrando que su presencia sea muy significativa. Otro punto a favor son las increíbles secuencias de acción, las cuales, si bien rebosan de efectos generados por computadora, le ofrecen al espectador un viaje lisérgico y perturbador, al más puro estilo de Doctor Strange. El soundtrack y la banda sonora también se mantienen en una nota alta, brindándonos esa atmósfera épica que caracteriza a los films del género. Finalmente, algo que hace muy bien esta entrega, es regalarnos giros completamente inesperados que te harán dudar de absolutamente todo. Además de utilizar referencias y recursos de otras películas del universo para enriquecer la trama y seguir manteniendo todo muy pero muy bien conectado. Spider-Man lejos de casa nos demuestra que Marvel tiene para rato, y que aún hay muchas historias que merecen ser contadas. Ok, ahora si vamos con los puntos negativos. Como ya lo hemos mencionado, Peter sigue siendo un adolescente, y como tal comete algunas acciones tontas que... Podrían ser pasadas por alto si no fuese porque esta versión ya cuenta con algunas experiencias aleccionadoras. Como bien se lo dice Nick Fury en el trailer, por favor, has estado en el espacio. Por ello, es difícil comprender algunas acciones inmaduras que comete el personaje, las cuales a fin de cuentas ponen en riesgo la vida de decenas de seres inocentes. Algo que no suele ser tan característico del trepamuros. Por otro lado, es muy notorio que durante el primer acto muchas secuencias han sido recortadas. Lo que hace que la trama vaya de manera desenfrenada sin darnos un solo respiro. Una sobrecarga de información, escenas prescindibles y chistes... Fuera de lugar, hacen que la película se sienta un tanto floja. Pero no se preocupen, a partir del segundo acto las cosas empiezan a mejorar, y mucho. Así que podríamos decir que lejos de casa, va de menos a más. Otro gran problema, es el tema de las identidades secretas. Supuestamente un héroe debe proteger su identidad, para salvaguardar la vida de los que más ama. Sin embargo, Peter no hace más que exponerse una y otra maldita vez. Entendemos que le pagan muchísimo al actor para parecer la mayor cantidad de tiempo frente a cámaras. Pero hay ciertas situaciones en donde el rostro desenmascarado de Peter, resulta muy forzado y hasta molesto. Finalmente, sabemos que estamos viviendo en el más grande apogeo del CGI. Pero no debemos perder de vista el factor humano. Hay muchas escenas que pudieron funcionar mejor sin tantos efectos especiales. Los cuales, pese a estar bastante pulidos, no terminan por convencernos en su totalidad. Ahora sí, es momento de algunos spoilers. Quizá lo mejor que pudo haber hecho Spider-Man lejos de casa, es mantener la esencia de Misterio. Un personaje caracterizado por utilizar una serie de trucos y efectos visuales para engañar a sus oponentes. En este caso, desde que se descubre que Quentin Beck no viene de una realidad alterna, y se trata del verdadero villano de la película, las cosas van en ascenso. Misterio demuestra ser un personaje bastante interesante y con motivaciones muy bien definidas. Otro punto a favor es el uso de recursos que ya habíamos visto en anteriores entregas del universo Marvel. El más importante de ellos es sin duda la utilización del BREA, o binario retroenfoque amplificado. Una pieza que creímos sería utilizada en Endgame, pero que finalmente funciona mejor como McGuffin en la secuela del trepamuros. Todo sigue conectado, todo sirve para construir un arco mucho más grande. Finalmente, la idea de destruir nuestras ilusiones sobre un multiverso me parece extraordinaria. Sé que a muchos les disgustará, pero resulta interesante como a veces jugar con las expectativas no siempre significa cumplirlas al pie de la letra. Estamos seguros de que la existencia de un multiverso se explorará en un futuro, pero su desarrollo aún parece estar en papeles. Por otro lado, también hay algunos detalles interesantes sobre las escenas poscréditos, pero que ya analizaremos con mayor profundidad en otro video. Así que, estate atento al canal. Y bueno, eso fue todo por hoy. Coméntanos cuál es tu opinión sobre la película y qué expectativas tienes respecto a la fase 4 de Marvel. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo nuevo que nos trae el séptimo arte. Con nosotros será hasta la próxima. Pandango, nos encanta el cine.